Hola, hola, buenos días, mujeres bellas, preciosas, ¿cómo están todas? Estoy acabando de levantar ahora, estoy haciendo un cafecito. Hay que desarmar, entonces no está perfecto. Estoy levantando ahora. Hoy, domingo, 7 de abril. Ay, pero qué tal, madre. ¿Qué operas dicen, mi gente? Nada, mujeres, estoy aquí tomándome un cafecito, ya que ustedes saben. Tenía mucho que no estaba en el canal. Que no sabía en el canal, era, tenía mucho compromiso. Muchas cosas que hace, todavía tengo mucho compromiso. Pero les prometo, que cuando yo vaya a hacer la, a removerla la cocina, le voy a hacer el video. Y el espejo, el espejo va primero que la cocina. No hace calor, y es que la presión está cerrada. Pero la voy a abrir ahora. Ustedes saben. Tomándome un cafecito en la taza que me regaló mi esposo, día de San Valentín. Miren, miren la ropa, miren la ropa. La voy a doblar. En un jarato. Miren, pues está sentado allá en el balcón. El niño está en la habitación. Viendo su televisión. Un muñequito. Un muñequito. Y por lo que está allá atrás, que lo puse allá atrás. Porque es que rinde demasiado. Nada, mi gente. Estaba por aquí reportándome, ya ustedes saben. Hasta el próximo video.